Ella va por costumbre al mismo bar Siempre discreta pero tan coqueta Y con su mirada sin maquillar Y yo, que a duras penas le puedo hablar No tengo las palabras de un poeta Pero moría por verla bailar conmigo Que bailar a una de Juan Luis por siempre conmigo Y emborracharnos por la ciudad con Dios de testigo Ya quiero decirle que bailemos Que lo peor que puede pasar es que nos gustemos Que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos Ay, qué suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar En este lugar Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar Simplemente pasan Es otro jueves y al mismo bar Marcadas once con dos cervezas y ya empezaba a conversar Quizá el destino se acuerde de mí Y en unos años pueda contarles que yo ese día Lo convencí De bailar conmigo De bailar una de Juan Luis por siempre conmigo Y emborracharnos por la ciudad con Dios de testigo Ya quiero decirle Que bailemos Que lo peor que puede pasar es que nos gustemos Que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos Ay, qué suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar En este lugar En este lugar Que bailemos Que lo peor que puede pasar es que no acabemos Que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos Ay, qué suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar En este lugar Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar Simplemente pasar